Buenos días, hoy nos encontramos en este municipio zamonano, en Manganeses de la Ampreana, para visitar el centro asociado a los espacios CIL Digital número 200. Hoy hemos conseguido superar esa cifra. Al inicio de la legislatura comenzamos con 71 centros asociados. No nos imaginábamos la gran acogida que ha tenido por los ayuntamientos, por las entidades, por las asociaciones. Tenemos una apuesta clara por parte de la Junta de Castilla y León y de nuestro presidente, apostar por las competencias digitales. Tenemos un modelo de éxito que inició su andadura en el año 2009, con los espacios CIL Digital en las nueve capitales de provincia. En esa idea de trasladar todos los proyectos que estamos haciendo en formación de competencias digitales, en certificación y en asesoramiento, estamos trabajando con los municipios de todo Castilla y León para poder acercar a los ciudadanos, estén donde estén, todos estos proyectos de formación. Y pasamos, iniciamos esa legislatura. Esta legislatura hace ni tan siquiera dos años con 71 centros y hoy estamos en 200. Hemos casi multiplicado por tres el número de centros asociados. Y aquí, en la provincia de Zamora, donde nos encontramos, la acogida ha sido todavía mayor. Comenzamos con cuatro y hoy tenemos ya 19. Estoy segura que ese número de centros seguirá aumentando. En estos centros impartimos todo tipo de formación, desde la más básica a alguna más avanzada. Podemos dar cursos de banca online, de la aplicación de SACIL Conecta, también de ofimática, de uso de WhatsApp, pero también damos cursos de robótica o de chat GPT, un curso que hoy estamos impartiendo aquí, en este curso, junto con otros tipos de formaciones. Y este número incremento del número de cursos ha venido reforzado por esa apuesta que hacemos y con esa convocatoria que lanzamos a distintos ayuntamientos y asociaciones, también para aquellos que ya lo tenían, de renovar el equipamiento de los centros. Lanzamos una convocatoria financiada con fondos europeos de más de dos millones de euros, con lo que nos ha permitido repartir en distintos centros de ayuntamientos, entidades y asociaciones, más de 1.500 ordenadores, para los nuevos o ya para los que estaban en funcionamiento. La apuesta de la Junta en materia de competencias digitales no se queda solo en el equipamiento, tenemos otro proyecto que ya estamos muy avanzados con él, que consiste también en esa formación presencial y online en los centros SIL digital o en los centros asociados. Para ello hemos puesto en marcha una convocatoria con más de 6,9 millones de euros, financiado también con fondos europeos, con lo que conseguimos llegar a los formadores a todos estos centros para poder apostar por esa formación, porque la brecha digital se reduzca en ese compromiso de Alfonso Fernández Mañueco de que todos los ciudadanos, estén donde estén, tengan acceso a estas nuevas tecnologías, a la sociedad y la información y que estén adaptados a todos aquellos nuevos retos. Desde luego que hoy quiero agradecer, por supuesto, al alcalde que nos acompaña, pero también a representantes de otros ayuntamientos de Zamora que han venido hoy aquí. Les vamos a asesorar sobre los distintos cursos que ponemos a su disposición para que estos cursos lleguen a todos los ciudadanos, estén donde estén. Muchas gracias.